Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una vez más de Maca, aquí Uxuando. Minecraft, Minecraft, catch your nose. Tengo tu nariz. Vamos a hacer algo el día de hoy que muchos considerarán una conducta cuestionable. Vamos a sacar esto que se llama consola y vamos a escribir un código que se llama locate y luego vamos a teclear el nombre de la entidad que queremos encontrar. ¡Ah, maldita sea! ¿Cómo es así? ¿Cómo es hacer los comandos? Técnicamente no he hecho trampa. No porque no quisiera hacerla, sino porque no pude. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, no la hice. Los puristas dirán que no la hice porque no podía, entonces moralmente es igual de malo como si... ¡Chale! Necesito repensar esto. Lo que pasa es que estuve investigando el sitio web del que les había hablado donde tú puedes ir a... ¿cómo se dice? Donde tú le metes tu mapa y te saca un mapa de lo que hay, de las regiones que hay, incluso las que no has explorado, que es muy, muy útil. Solamente puedes hacerlo hasta la versión 1.8, que ya es bastante vieja. No lo han actualizado lo suficiente. Lo intenté y lo que sale es el mapa, pero estaba raro porque sí se veía lo que hay aquí alrededor, pero no se veía mi origen tal y como es, se veía diferente. Y de cualquier manera los ecosistemas que mostraba no eran los que creo que existen. No sé, estuvo medio raro. Entonces vamos a tener que aventurarnos a buscar por nosotros mismos el... ¿Saben qué? Ya voy a arremendarme mi armadura porque esto está ya muy de plano, muy de plano a punto de deshacerse. Sí, creo que va a tener que ser aventurarnos. Es que no se veía el... el bioma. ¿Cómo se llama el bioma? Bosque cerrado, bosque tapado, así como roofed, roofed forest. Que es así, bosque muy, muy cerrado. No es el tropical. En el tropical no están las mansiones. Entonces sí hay, pero están como muy lejos, pero no sé, hay que intentarlo. Y bueno, lo voy a intentar. ¿Qué vamos a hacer? Hierro. Oye, y me tengo que llevar... Ah, no, sí traigo mi mesa crafteo. De hecho, esto lo pude haber hecho en casa. Es lo más malito que traigo, creo. Bueno, lo voy a llevar puesto de una vez. Voy a guardar mi casco. Sí, voy a llenar mi... Ajá. Vámonos. Vámonos a la aventura. Traigo todo lo que necesito. Y más. No te creas. Un poquito más de papel. No estaría mal. Algo así. Ok. Entonces voy a... Ay, cabrón. Voy a explorar mucho más hacia él. Hacia él. ¿Por qué traigo redstone? Vamos a dejar esta redstone. La agarré cuando hice el mapa, pero eso no está chido. Bueno, porque nos va a ocupar un espacio que no podemos desperdiciar si queremos agarrar cosas y así. Entonces, semillas. Finchis. Esto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más no? ¿Qué más no necesitamos? Asadón tampoco necesitamos. Bueno, esto lo voy a tener que dejar en otro. En otro pantalón. El resto de la caña. Esta me la llevo. Por si encuentro más caña. Ok. Creo que estamos listos. Comida traigo un buen. Vamos. A la aventura. Voy a aventurarme hacia la dirección que se supone según ese mapa. Que no sé qué tan confiable sea. Porque no era la misma versión de Minecraft. O sea. No tengo 1.8. Entonces, puede ser que no coincida lo que se veía ahí con la realidad. Entonces, y por eso. Pero, bueno. Vamos a navegar todo lo que se va para este lado. A ver, ¿de qué cuero salen más correas? Se me está haciendo de noche. Navegando. Chale. Espera. ¿Y qué han hecho? ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron el 14 de febrero? Me gustaría saberlo. Oigan. Esa luna es un cuarto. Algo. Naciente menguante. Como quiera que sea. Hay fases de la luna en Minecraft. Wow. Sí, entonces, este. Cuéntenme cómo. Cómo lo pasaron. A gusto. Me está dando brinquitos el brazo. What the fuck. Les enseñaría. No sé si se alcanza a ver. Sí se ve. Oh, sí se ve. Dios de mi vida. ¿Ya vieron? Qué cosa más rara. Ahí mero. ¿Ven cómo se contrae? El maravilloso cuerpo humano. Que hace cosas extrañas. Cuando menos lo esperas. Ajá. Ya casi estoy saliendo del mapa. Sí, definitivamente. Los más cercanos que recuerdo. Eran para este lado. Y esa es una masa de tierra. Que no recuerdo haber visto. Hay caña. Eso es muy bueno. Necesitamos caña. ¿Eres isla? Dime que eres continente. ¿Por qué no quiero desembarcar en una isla? Para luego volverme a embarcar. ¿Qué tal que se me desaparece mi lanchita? No. Es una isla. Ok. Ahora mi pregunta. ¿Este nivel de zoom es el más grande? Creo que no. El pedo es que se me va a desbaratar el mapa. Mejor voy a hacer uno nuevo. Investigué cómo copiar mapas. Eso está chido. Porque puedes hacer una especie de... O sea, lo que ya exploraste se copia a otro mapa. Y eso es muy bueno. Por si crees que eres vulnerable a estallar por Creeper. Acabas de Creeper en algún momento dado con tu mapa. Al cual invertiste muchísimo tiempo para explorar y... Y sáscate las babuchas. Te das cuenta que valió pito. Ok. Por favor, que esto ya sea... Que esto ya sea tierra firme. Pues tiene... Tiene mucho la pinta de continente. Es un bioma de... ¡Órale! ¡Órale! ¡Wow! Esta es, sin duda... Voy a aclarar la pantalla de mi monitor que está a punto de morir. Esta es, sin duda, la... La cascada más impresionante que he visto en toda mi vida. Por lo menos en toda mi vida en Minecraft. Y obviamente que si... Que si viera una... No, no. ¿Por qué están aquí en el agua? ¿Por qué no son lentos para...? ¡Chale! Bueno, voy a desembarcar aquí. Donde hay calma y sosiego. Ahora sí, déjense venir perros. Déjense venir perros. Del mal. En cuanto me encargue de ustedes, voy a... Darme la tarea de investigar. ¿Qué pedo con... Con este nuevo continente? Un solito, un solito. Me cercioro de que no venga ningún... Creeper, zombie... Y así... Ay, no me puedes hacer nada. Porque estoy dos bloques arriba de ti. Dos bloques arriba de tu nivel. ¿Verdad que no me puedes...? Ay, claro que sí me puedes hacer algo. Pero... Tú no tienes una espada. Digo, tampoco la necesito así muchote que digamos. Tengo tu experiencia. Es lo bueno. Eso de obtener la experiencia de alguien... Bueno, no es la experiencia de alguien más. No es como Highlander que se hacía más riatas cuando mataba a alguien. Un Creeper. Esto es un Creeper. ¿Los Creepers sí estallan el agua? Después de tanto tiempo todavía no me puedo responder a mí mismo esa pregunta. ¿No es triste? Debería poner más atención. Ok. Entonces, llegamos a este lugar... Con una fabulosa caída de agua que viene desde la nada. Tipo Mad Max. ¿Se acuerdan? Que está ese peñasco enorme. Y técnicamente... Bueno... Puedes pensar que tenían bombas bastante poderosas. Para eso necesitaban el combustible. ¿Verdad? Me refiero a la última. La de Fury Road. Fury Road Fury. Siempre se me olvida el orden de esas dos palabras para el título de esa película. No tengo nada detrás de mí, ¿verdad? Más vale. Más vale. Ok. Bueno. Pues... No sé qué tan buena idea sería aquí ya sacar el mapa para empezar a explorar. Voy a subir esa colina para ver qué tan alto es este lugar. O sea, más bien, qué tan extenso es y ya lo puedo considerar como un continente digno de exploración. Entonces, me quedo. Saco el mapa. Lo empiezo a dibujar. Exploro. Y todos felices. Hola. Véngase. Véngase que aquí tenemos lo que usted busca. Oye, oye, oye. Oye, oye. ¿Qué pedo? ¿Era como más rápido o yo ando más pendejo hoy? No sé. Más pendejo para los chingadasos. Me gusta. Me gusta este lugar. O eso es exactamente lo que buscamos, creo. Es exactamente lo que buscamos. Roof the Garden. A ver. Tres. ¿Dónde dice el Minecraft Grass, Snowy Falls? Bioma. ¿Dónde está la de bioma? Extreme Heels. Ok. Vamos a cruzar para allá. A ver qué nos dice. Y si dice Roofed. Roofed. ¿Qué? Roofed Forest. Estamos de suerte. Extreme Heels. Extreme Heels. Extreme Heels. Es el que me da mucha lata. El que no me gusta para nada. Este tipo de bosque. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Jerónimo. Hijo de la chingada. Pensé que iba a caer sobre tierra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Roofed Forest. Llegamos. Llegamos. Como el burro que tocó la flauta. No lo puedo creer. Esto es genial. Muy bien. Entonces vamos a abrir un mapa. Desde aquí. Ya quiero que sea de día. No quiero que me sorprendan aquí en medio de la nada. Au. Este laguito está muy. Muy apropiado. Oya baby. Oya. Me gustan así. Bajitos. Porque no sepo nadar. Vamos a hacer el. Oh bueno. En el próximo episodio. Vamos a construirnos el mapa. Yo los espero. Cuídense mucho. Espero que hayan pasado un. Genial. Muy genial. Día de San Valentín. En compañía de. Ustedes mismos. Si ese era el caso. Que es. Es. Creo que es. La mejor opción. Porque sabes a lo que va. O sea. Sabes a lo que va. Suena medio sucio eso. Me refiero es. A lo que me refiero es que. No tienes sorpresas. Ya sabes que te lo vas a pasar muy bien. No. No creen. Bueno. O es mi consuelo. Ah. Bueno. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo. Los quiero. Bye. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj